Tu piel puede doler de tanto amor que tonta confunde el dolor y el placer. Tu piel a veces defiende y a veces se ofende, pero al final por tu piel se desprende el dulce aroma del amor. Así tu piel es como un barniz sutil, un tul que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Dime que tu piel sabe latir, pero al final confía y se deja llevar hasta el fin. Tu piel es una armadura blanda que cuando se te desmanda se ofrece a cualquiera que la quiera entera. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú.